César Estrada Nos vamos a Estados Unidos a Texas El corrido de Robert Corral, compadre No tengo palabras Para expresarles cuanto estimo al carnalo A donde llegas bien querido el señor Dinastia Corral de buena manera, la mejor Ciudadano estadounidense Su porte fino y ser sencillo lo catalogó Raíces en su sangre de camargo dominó Del estado grande donde se da lo mejor Si vamos a pasear Nos vamos a Boquilla allá en Colina a disfrutar Con tel de camarón que buen deleite su sabor Con whisky en las rocas del más caro y del mejor Jacksonville y Illinois son lece a despertar Ha dado buenos frutos el señor y dio Corral Está en odesas Texas por cuestiones del amor Pero él sigue diciendo como Camargo no hay dos Ay, que lo... Ay, que lo...